Muy buenas noches, ya estamos transmitiendo el intermedio con el maestro Alfredo Goudini y mi querido Raúl Noriega, ¿cómo estás Raúl? Pues la semana pasada les pido una disculpa a usted públicamente, a todo nuestro auditorio porque no pudo haber programa, porque llegué corriendo, había un tráfico espantoso en la ciudad, no se podía uno mover, camiones y camiones por todos lados, yo creo que ya ni la queja es válida, ya, así es, quienes transitamos diario, ya sabemos cómo es esta ciudad. Ojalá y algún día hagan algo para que los camiones se ponen en las noches que están libres. No van a hacer nada, nunca ha habido amor por esta ciudad, ningún gobernante, compadezco a los que piden la candidatura, yo no quiero un reinado de sangre y de corrupción. Yo sí te hago públicamente que el programa de la profesión de Reynaldo López de hoy, no porque incluirá todo el día 9 de marzo. 9 de marzo termina su producción. El día 12 de marzo empieza la producción de Magda Rodríguez, ella pues traerá un nuevo equipo, pero siguen las básicas que es Andrea y Galilea. De los demás yo no sé nada, ni de mí, yo no sé si requieran de mis servicios o no requieran, por lo pronto pues de mí no se ha dicho que han buscado un suplente, porque ya de espectáculos tienen a Luis Magaña y a Mauricio Clark. Mauricio Clark está ya muy visto, es alguien al que le han dado muchas oportunidades y todo lo ha tirado por la borda, no creo que sea lo adecuado. Yo me atrevo a opinar porque pues tengo también derecho a opinar, ¿no? Sí, todos tenemos derecho a opinar porque uno como espectador y ustedes como parte de Mauricio Clark ya es un cartucho quemado al que se le ha dado todas las oportunidades. Y yo hubiera querido tener las oportunidades que se le han dado a Mauricio Clark, de buenos sueldos, buenos programas, buenos tiempos, no limitado, hasta en el noticiero, siempre en las mañanas, pero bueno, ok, ojalá que no se vuelva a drogar y que cumpla con su trabajo. Sí, porque él es el Carmen Campuzano de versión hombre, recae otra vez en las drogas, ya la nariz la tiene destrozada, ya no es la imagen que uno quiere de los espectáculos. Pero bueno, así va a ser, entonces nosotros grabamos la primera semana de marzo, para que entonces en esa primera semana de marzo que es grabado, la señora Magda Rodríguez pueda instalar su escenografía y su top. Ok, entonces ella entra en marzo, pero lo que no me gusta mucho, maestro, es como que la burla tanto de Galilea como de Andrea, porque ellas como que están seguras que van en la siguiente etapa, empiezan pues, acérquense al aire, así, acérquense a la nueva producción para que les sigan dando chamba. Pues sí, es que ellas ya lo tienen seguro. Y eso está mal, ¿no? Ellas no han sabido lo que es realmente perder un trabajo, quedarse sin nada y sin nada. Y por ejemplo, Andrea también dice, ¿no?, en la mañana, porque no la mandaban a entrevistar a un famoso, dice, ay, me caen gordos producción, ya no los quiero ver. Ah, ya desde marzo ya no los voy a volver, a ver, ya me acuerdo. Entonces, decirlo así como que con ese sarcasmo o burla, pues no está tan bien, ¿no? No se ve padre, ¿no? Pues ya ella está. Entonces, este, qué pena porque Marta Figueroa pues estaba haciendo buen trabajo en los espectáculos, Alex Cafis le había, se había puesto like en sus críticas y en todo, y creo que es la etapa en que me... Es que le echan la culpa a todos menos a los sindicados y entonces cambian de elenco. Pero yo creo que va a ser muy elenco muy TV Azteca, ¿no? Se habla de que entra Fernando de Solar, un tal Alfonso, este, que entran blogueros. Otra vez la insistencia en que los blogueros la tienen que hacer en el canal de las estrellas. Entonces, los blogueros no son estrellas. Déjenlos para las redes sociales. Son para redes sociales, para Estrellas del Momento y nada más. Pero bueno, así están las cosas. Yo emigro a un, a una telenovela con mi hermano Juan Osorio. No es una, sino vamos a hacer dos. Este, servirá ese mes para que yo descanse. Y si requieren de mis servicios, pues yo estoy dispuesto a ayudarles. Pues es que nadie más que usted como para hablar de telenovelas. Por ejemplo... Si es que me dejan, ¿no? Porque luego, este, acá me tenían muy limitado. Era el puro avance lo que tenía que dar. Cuando yo pude externar un comentario. Hoy se me ocurrió externar porque tenía a un lado a Raúl el comentario del final. Que estaba yo consternado por ese final de la novela de ayer, de la tentación. Y ya inmediatamente empezaron a atornar los dedos, que le apurara uno, que le apurara. O sea, no... O sea, ni tres segundos le pueden dar. No es como la producción de Alfredo Adame, con el que estuve yo. Que él me tenía asignado un tiempo de nueve minutos para que yo hablara. De lo que yo quisiera, solo. Que me respetó mucho. Y que me ayudaba hasta con comerciales para que yo tuviera unos centavitos extras. Y a Alfredo Adame le estoy muy agradecido. También esta producción, pues se les agradece. Pero sí recalco que no se me valoró como se me tiene que valorar. Y además... No es un reclamo, sino simplemente que soy un hombre maravilloso. Un chingón en lo que hace. Y no se me explotó. El no permitirme hoy, por ejemplo, hablar de la novela. De que estoy consternado. Sí, estoy consternado por un final tremendo que tuvo que caer en tentación. Que sí, muy bien realizada la novela. Pero así no es la Argentina. La Argentina amar, después de amar, el propio título lo dice. Es una historia de amor. Esto fue presentar conductas desquiciantes. Todos suicidas. Todos peleados con sí mismo. Todos sin amor. Todos odiándose. Con muchos rencores. Sí, fue una novela diferente. Nunca fue de amor. Sí, fue de infidelidades, pasiones, pasiones bajas. Este... Pecadores. Poder. Pecadores. Este... Pero yo realmente, realmente nunca vi amor. Ni siquiera en las historias de los jóvenes. No, nunca hubo amor. Sí, estuvo interesante la historia para nosotros aquí en México. Es la primera vez que nos cuestan una historia. En pasado y presente. Porque antes nos pasaban como que el inicio, el pasado de los personajes. Y ya no lo volvíamos a ver. Ahora, este... Sí, se suicida ella, ¿no? Sí, aquí nos dejó con la idea de que se suicidó. Ah, claro, que se suicida. Después de coger. Es lo que no entiendo. Este... Pues se la han rechado muy mal, maestro. Si vas y coges con el galán de tu vida. Y después te suicidas porque te trae la depresión. Porque no le dices al galán la verdad. En la original, ella no se suicida porque ella no es culpable. Ella no mató. En la original es Damián quien mata a Raquel. Y entonces... A Carolina. A Carolina. Entonces Damián se suicida y ponen el cadáver de él en la misma tumba donde está Carolina. Los entierran juntos. Entonces ella queda muy tranquila de la vida con Santiago. Y tiene un hijo con él. Y son muy felices. Y habla muy bonito sobre el amor, pero ahorita no tengo el teléfono conectado. De que el amor solo es presente y no es pasado ni futuro. El amor es presente porque hay que darse la oportunidad de amar después de amar. O sea, es una historia muy bonita. La Argentina. Esta pues entra con las truculencias propias de Giselle González. En el que siempre va a haber un suicidio. Y hace 15 días vimos la misma escena de Enrique Rocha cuando toma la pistola y dice, me declaro culpable, que los padres tienen que morir primero antes que los hijos. Y se da un tiro. Es la misma escena. Se pone una pistola y escuchamos el tiro. Bueno, yo como asesor sí le hubiera dicho a Giselle que no se vea la pistola, que sí llegue él y que se escuche el tiro, pero que se vea él caer ensangrentado sobre la tumba de Carolina. Agonizando y abraza. Dale un mejor final a Gabriel Soto. Un abrazo a la tumba. Que además estuvo extraordinario Gabriel Soto y no se me decía un tiro, así nada más un tiro de gracia. El asunto que resultaba, ella, la asesina, Raquel. Qué coincidencia que todos tuvieron que ver en un punto donde primero se desborda un coche, ¿no? Primero ocurrió un accidente y todos llegan al lugar donde ocurrió el accidente. ¿A qué horas les informaron? ¿A qué horas llegó? Pero llegaron todos menos la policía. Ajá. Menos más testigos. ¿A qué horas llegaron? ¿Por qué llega Raquel al accidente? ¿Por qué llega Vicente? Si es un accidente. Si ahorita yo voy con mi amante rumbo a Toluca y me da la volcadura, no vas a ver mi pareja que me fui con el amante hasta que le informen. El maestro Budini está en una volcadura y se está agonizando. Ajá. Entonces, ¿cómo es que llega Raquel? ¿Cómo es que llegan todos? ¿Y cómo es que ocurre todo esto de trajín de Vicente queriendo ahorcar a la hermana? ¿Y de qué ella equivoca el balazo y mata a su rival? Pues no lo, yo creo que no lo equivocó. Yo creo que fue muy directo. No, ella iba a matar a Vicente. A Vicente, sí, pero a final de cuentas le da directo en el corazón a ella, a Carolina. Entonces, este... Es una truculencia. Es una truculencia de Giselle González. ¿Por qué vas a matar si ya no estás enamorada de tu marido? Ella ya estaba enamorada del otro. Ahora, ¿cómo quedó Santiago? Eso es lo que ya no nos contaron. Imagínate, se le mató. Le mataron a la esposa. La amante se ahogó. El amante de esa mujer se dio un tiro. ¿Cómo quedó Santiago? Santiago se había vuelto loco y en una depresión total. Porque a final de cuentas, él pensando que ya tenía todo. Y además, esta mujer, pues, ya tenía todo para ser feliz. ¿Por qué? ¿Por qué se va y se suicida ahí en las piedras? Por el remordimiento. Porque ella nunca habló con la verdad. Y se involucró a otros. Y muchos le echábamos la culpa a Mía. Mía era directa culpable de la muerte de Camila. Y también la que ahora se enteró Mía de dónde iba a ser el accidente. Qué casualidad que todos... Ahí fueron siguiendo ellos al papá. Se supone que se enteran que el papá la va a abandonar. Y lo siguen desde que sale de la casa. Ven que cambia de camioneta en una gasolinera. Y lo van siguiendo. Porque casualmente se le descompone el coche a él. Sí hubo gente enojada que no les gustó el final. Sí, yo creo... Bueno, lo importante aquí es causar polémica. Y yo creo que Giselle González lo logró. Porque sí quedaron muchas piezas... Como son sus novelas. Hubo mucho personaje que vimos que entonces fue puro relleno. Puro relleno. Los hijos, la Lola esa. Los hijos, la Lola, los empleados, los amigos de Santiago. No supimos qué pasó. Y el detective quedó como un pendejo. El policía fue el más tonto de toda la telenovela. Porque hace toda una declaración que no era la adecuada. Gabriel Soto yo creo que mejoró mucho como actor en esta telenovela. Es un estupendo actor. Este, me sorprendió esta niña, Adriana Lubier, creció también como actriz. Porque ya no fue la jovencita ni la niña buena. Era la amante del protagonista, ¿no? Desquiciada, neurótica, nunca los unió el amor. Raquel depresiva. O sea, puras cosas como que feas, maestro. Mostrando lo mazo que hay en la vida. Lo mazo de la madera. Ahí, por ejemplo, la escena donde llega Gabriel Soto a vivir con su mamá y le dice que va a ser su castigo. O sea. Finalmente lo que yo quería hacer, que no me permitieron hacer el amor de barrio. Que el galán llega a vivir con la madre. Pero la madre se suicida. Y la madre se suicida. Se corta las venas. Pero además, una escena muy tonta, maestro, porque apenas tiene dos minutos que se acaba de cortar las venas y según ya está muerta. Para que se desangre a alguien, tienen que pasar muchas horas. Y que de veras, ahí la pudieron haber salvado, llevado al hospital. Y órale, de castigo, te me vas a la cárcel y no vas a tener este... Y piensan que a veces el público es tonto, ¿no? Sí, porque nada más una manchita de sangre. Y yo no sé si alcanzó a ver la escena donde ella está cortada con el portal de trazo. Pero, este, unas guatitas de sangre nada más. ¿Quién se va a morir de eso, maestro? ¿Y cómo quedó Santiago? Es lo que más me preocupa. Porque la otra ya se mató en las olas. ¿Pero cómo quedó Santiago? ¿Qué no se la cogió bien allí en la playa? Yo creo que no, maestro. Por eso ella se suicidó. Más que por otra cosa. Por la mala cogida. Entonces, este, yo creo que no llegó al éxtasis. Entonces, fue mejor, voy y me suicido. Ahora, ¿a quién se le ocurre un final en la playa? Sí, este... Pues porque se va a matar, se va a suicidar. Ay, no, qué mujer tan depresiva. O sea... Más bien, es Giselle tan depresiva, ¿no? Ella le gustan estas novelas de cosas feas. Sí, ahora también ya no supimos qué pasó con el hijo cuando lo salva este... Salió ensombrado los hijos. Santiago, este, ya no supimos con quién se fue a vivir el hijo porque nunca nos lo presentaron. Les dio miedo presentar una escena gay o algo así. Se rajaron. Se rajaron a la mera o la verdad. Iban bien con el asunto gay y después se rajaron. Y se rajaron. Como pasó también en papá toda madre. También se rajaron con el asunto gay. Se rajaron con el asunto gay. Les da miedo, mejor no lo pongan. Es que no pongan ese tipo de temas y no los van a tocar a fondo y con realidad. El hijo lo hicieron pintar como que a la mera hora se arrepintió. Igual pasó en caer en tentación. No, me declaro culpable al hijo de esta... Los gays. De Manny Villanueva. Que después sí y después que quedan cabos sueltos porque no tienen claras sus historias y trabajan de acuerdo a un rating y no dejan ser a los escritores que ellos sean. Para mí, sí, no es la mejor novela caer en tentación. Para mí es... Mi marido tiene familia. Arturo Carmona de relleno. Relleno. Mi marido tiene familia fue una novela bonita. Más completa, con... Más redondita. Con valores. Como lo que eran las telenovelas del Canal de las Estrellas. Bonita, con valores. Aquí, ¿cuál fue el valor? Toma la pistola. Dame ahorita la pistola. Ahorita me estoy muy deprimido. No, maestro. Aquí no se va a deprimir porque... Me quiero dar un tiro al aire. Ahorita no porque se acabe un programa. Además, va a empezar otras cosas muy buenas. Y ayer fue protagonista, maestro. Déjame le cuento.